Muy buenas a todos, bienvenido un día más al canal. Se ha hecho ahora mismo oficial la llegada de Ruiz Silva, el Real Beti Balompié, llega libre tras 4 años en el Granada y estamos aquí para analizar todo lo que va a ser el fichaje, qué tipo de portero es, cómo puede encajar en el Beti, la competencia con Claudio Bravo, los porqués de que su último año ya ha sido un poquito más flojo y muchas más cositas por repasar. ¡Comenzamos! Antes de entrar a analizar qué tipo de portero es, lo que puede aportarle al Betis concretamente, hay que evidentemente comentar que es un portero de un nivel mucho más alto que Joel Robles, que es cierto que su temporada 2020-2021 ha sido un poquito más corta, con más dificultades, después comentaremos las razones, pero que evidentemente supone un subidón de nivel lógico y evidente para la portería de este Betis que va a jugar Europa League la temporada que viene, sobre todo porque viene a sustituir, entiendo, a Joel Robles, un portero que bajo mi punto de vista ya sabéis que se ha quedado muy cortito esta temporada y el portugués va a suponer un subidón de nivel, sobre todo teniendo en cuenta su año 2019-2020, donde fue bajo mi punto de vista uno de los mejores porteros de la liga, siendo un verdadero seguro para el Granada y uno de los mejores argumentos para aquella clasificación europea del equipo de Diego Martínez. Entrando a analizar qué tipo de portero es Ruiz Silva, qué tipo de guardameta, pues en mi opinión es un portero con muy buenos reflejos bajo palo, un portero con muy buena estatura, sin miedo a salir a los centros laterales. Sí que creo que en algunos momentos tiende a quedarse bajo palo porque confía mucho en sus reflejos, y no es para menos porque en ese aspecto ha sobrado, pero me parece un portero muy seguro, que bloca bastante sólido, que no tiende a conceder prácticamente nada, y que al Betis le puede dar ese puntito de seguridad. También tiene ese punto de liderazgo para ordenar la defensa, es un líder nato, como comento, en el Granada era uno de los principales artífices de esa clasificación europea, y al fin y al cabo un portero que también controla realmente bien los golpeos desde fuera del área, a media larga distancia, hemos visto algunas paradas espectaculares a lo largo de la temporada, y quizá su mayor debilidad sea como he comentado los centros laterales, pero es que bajo palo, considero que tiene muchos reflejos, y en los golpeos a media larga distancia creo que mide muy bien, como he comentado tiene muy buena estatura para poder llegar a esos balones que van muy alejados de su posición, y al fin y al cabo un muy buen posicionamiento, buenos reflejos, un portero en mi opinión realmente completo. Además, personalmente también considero que ha crecido, ha evolucionado, ha mejorado una barbaridad con la pelota, y esto para el Betis de Manuel Pellegrini es totalmente fundamental para la salida de balón desde atrás con los centrales, buscando a canales, y Ruiz Silva es un portero que tiene muy buena técnica con los piernos, nada complicado, es zurdo, es cierto que eso puede llegar a limitarle con su pierna mala, pero en mi opinión es un portero que se desenvuelve muy bien, tomando decisiones de a quién pasar, encontrando sobre todo a los laterales en largo, que es un pase realmente complejo, en el desplazamiento largo tampoco se le da mal, hay un esclavio bravo que tiene un verdadero GPS en la pierna, pero es un guardameta que con los pies se maneja, se controla, tiende a no complicarse, pero sí que es cierto que técnicamente es bastante bueno, bastante solvente, y es un argumento para que el Betis pueda salir desde atrás cuando esté el portugués en la portería, lo cual me parece realmente interesante. Es cierto que el análisis que acabamos de hacer, en mi opinión, refleja bastante bien la figura de Ruiz Silva, pero creo que la parte más importante del vídeo, la más trascendente, lo que puede determinar el rendimiento de la temporada que viene en el Betis, es la que viene ahora, el por qué esta última temporada ha estado un nivel tan bajo, por qué le ha costado tanto algunas cantadas absurdas, todo hay que decirlo, es cierto que también ha realizado buenas paradas, pero ha tenido algunas jugadas, mejor dicho, que no son propias de un jugador de su nivel, pues él mismo comentó en una entrevista ahora a finales de temporada que le ha pesado, le ha costado muchísimo los rumores semanales sobre su salida, dudar de su profesionalidad, toda la rumorología como comenta acerca de su figura, y para otra posición, como por ejemplo el caso Mandí, a lo mejor hubiese dado igual, pero para un portero la confianza, la seguridad, el tema psicológico me parece. Con cierta diferencia, lo más importante, con el propio Robert lo hemos visto, como en este 2021, aún siendo un portero, en mi opinión muy cortito, se ha venido arriba, ha comenzado a confiar en sí mismo, y ha realizado muy buenos partidos. ¿Qué ha sucedido con Ruys Silva? Que ha pasado por un año muy complicado a nivel psicológico, por temas de confianza, de seguridad, y creo que hay que ponerlo en lista, hay que tenerlo muy en cuenta, y quizás sea, o bajo mi opinión, es la justificación de que este año no haya estado a su nivel. Pero a mí no me preocupa, sigo considerando que es un portero de un nivel muy alto, más allá de lo que le ha sucedido esta temporada, y confío en que una vez que llegue al Betis, vuelva a retomar esa seguridad, en un contexto que creo que le va a venir realmente bien, y vuelva a ese nivel de la 2019-2020, que evidentemente fue de un nivel realmente alto, y es el nivel que el Betis busca con el portero portugués. Y para finalizar, comentar otro aspecto de esta operación, recordemos que Ruys Silva llega libre, pero también se ha rumoreado un poquito que posiblemente venga un equipo con bastante dinero, que tenga una oferta suculenta para el Betis, y que el Betis, pues sin que el portugués debute con el equipo verde y blanco, pueda buscarle una salida. No me parecería descabellado, honestamente, creo que tendría sentido para poder ingresar en otros puestos, pero claro, me parece también que la pareja Ruys Silva-Bravo es de un nivel muy alto, me parecería una portería muy bien cubierta de cara a la Europa League, la Liga y la Copa del Rey. Habría que buscar otro guardameta en caso de salida de Ruys Silva, libre, evidentemente no vas a encontrar a ninguno de su nivel, en fin, veremos cómo lo gestiona Cordón, pero lo que es seguro es que la pareja Ruys Silva-Bravo me parece de un nivel muy alto, una seguridad tremenda, y que además creo que se incomplementa muy bien para ir rotando durante toda la temporada. Por tanto, si sale, será positivo, porque es tema de que Cordón tiene otro portero, y porque vamos a poder gestionar el dinero en otra posición, y si se quedan ambos, sobre todo por el tema Ruys Silva, también es positivo, porque son dos porteros de un nivel, y de un nivel de seguridad muy positivo. Por lo tanto, va a salir ganando el Betis. Para finalizar, repasar brevemente su trayectoria. Comenzó en Nacional, equipo de Portugal, estuvo cuatro años allí, y los últimos cuatro años ha estado en Granada, donde por cierto consiguió aquel ascenso de la 2018-2019, y a raíz, a partir, mejor dicho, de este año, es Internacional con Portugal. Una trayectoria, pues digamos, cortita, con poquitos equipos, con poquitos logros, con poquitos títulos, pero estos dos últimos años, sobre todo, ha dado un paso muy grande en su carrera. Hasta aquí el vídeo de hoy, Operación. Bajo mi punto de vista sobresaliente de Cordón, un portero que supera el nivel de Joel Robles, que va a igualar en competencia a Claudio Bravo, y que yo creo que puede aportar mucho en el Real Betis, Balompié. Como os digo, hasta aquí el vídeo de hoy, y ya sabéis, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!